Cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mi Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mi Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti